Y en San Juan, compadre Víctor Petit, ahí le va Ay tú no cambias ni aunque te bautice el Papa veinte veces siempre vas a ser así Tú no cambias ni aunque te aprendas la Biblia de memoria nunca me importa mentir La mitoma la más grande que en mi vida yo he podido conocer Te mereces todos los ojos, hermanos, india, catalina y lo que faltan por hacer Ay no sé tú, pero yo hace rato superé todo el mal que tú me hiciste ayer Siendo que yo te di todo, todo, todo Sabes que es verdad, que mentira era tu profesión Y yo de idiota daba el corazón y hoy prefiero quedar solo, quedar solo No te digo mentiras, ya te superé, pensé que habías cambiado y después me equivoqué Si no sirve ese bote ya yo te boté, la foto de los dos no es más que un TVT Ay ahora solo pide un mapa y piérdete, te digo que el pasado ya yo lo olvidé Porque tu amor es un periódico de ayer, un vícero a la izquierda pero ya pa' qué Y no sé tú, pero yo hace rato superé todo el mal que tú me hiciste ayer Siendo que yo te di todo, todo, todo Y con cariño le mandamos a nuestro abogado, el Ericko Redondo ¿Qué dice? Óyelo Erickuín, qué nivel Y en la Samaria nuestro querido ingeniero, José Luis Noguera Y en Quillami, Ferry Vergara y Freddy Riz Que viva Chiriguayor Oye José Chiquidaza, nuestro cirujano Oiga compadre Renzo, oye Rey Varte Blanche Cuidado le sale profesional la hembra, oye Oiga Lovalli, recordando un día Ay tú quisiste echarle mil mentiras a Pinocho y eso no está bien Te mereces todos los ojos, hermanos y te encantan y di lo que faltan por hacer Ay no sé tú, pero yo hace rato superé todo el mal que tú me hiciste ayer Siendo que yo te di todo, todo, todo Tú sabes que es verdad, que mentira era tu profesión Yo de idiota daba el corazón y hoy prefiero quedar solo, quedar solo No te digo mentiras, ya te superé, pensé que habías cambiado y después me equivoqué Si no sirve ese bote ya yo te boté, la foto de los dos no es más que un TVT Ay ahora solo pita un mapa y pierdete, te digo que el pasado ya yo lo olvidé Porque tu amor es un periódico de ayer, un vícero a la izquierda pero ya pa' qué Y no sé tú, pero yo hace rato superé todo el mal que tú me hiciste ayer Siendo que yo te di todo, todo, todo Ay mi amor, porque me saliste profesional Si no que lo digan, Ando Campo y el mes de Fernández Venga, la capital del mundo Venga, la capital del mundo